Música Es posible ascender en los cargos, creo que soy un ejemplo de ello. Estuve cuatro años como perito profesional y después dos años como encargada de la jefatura. Y actualmente estoy en la subdirección del laboratorio. Realmente el ocupar los cargos en los que he estado ha sido en base al desempeño de mis funciones, a la profesionalización que tenemos, a la capacitación que estamos recibiendo constantemente. Actualmente nosotros en el laboratorio somos un laboratorio acreditado bajo la norma 17025, que es una norma internacional. Trabajamos bastante para lograr esta acreditación. Bueno, aquí en el laboratorio de química lo que hacemos es identificación de sustancias psicotrópicos y estupefacientes, análisis comparativos de medicamentos, hacemos análisis ambientales. En este caso, por ejemplo, son análisis de contaminación por hidrocarburos, de disparo de arma de fuego, para checar si una persona ha disparado o no. También le hacemos pruebas a las armas. Soy Maraeli D'Ángeles Ricaño, subdirectora de Química y Toxicología. Invito a todas las mujeres a que desarrollen sus sueños. Tenemos las capacidades para desarrollarnos profesionalmente. No se detengan y hay que echarle muchas ganas. Gracias. Gracias.